el parcero yo soy jair tu parcero de medellín el parcero yo soy tu parcero de medellín y bienvenidos a un nuevo vídeo antes de empezar quiero invitarlos a que me sigan en todas mis redes sociales como jair parcero así se escribe empecemos por instagram en instagram van a encontrar muchas fotos van a ver públicos como ésta también van a poder ver vídeos como éste parcero así que corran a seguirme en instagram además que ya podemos hablar por chat privada enviar notas de voz compartir fotos a ser vídeo ya más parte en instagram la pasamos delicioso así que corran a seguirme en este momento tenemos un poco más de cinco mil seguidores la meta llegar a los cinco mil cien seguidores en instagram parcero y yo sé que con ustedes eso va a ser posible parceros y bueno vamos a pasar a facebook tengo un perfil personal ustedes me envían la solicitud con un mensaje que diga vengo de youtube ahí yo los acepto nos estalteamos mutuamente le damos me gusta las fotos las comentamos parcero y también hablamos por chat privada con facebook la pasamos delicioso y bueno vamos a pasar a twitter en twitter hay algo especial en twitter es un contenido muy diferente para encontrar fotos vídeos como este parcero para que lo disfruten más fotos más fotos otros vídeos este es un contenido exclusivo así que me tienen que seguir en twitter por favor yo sé que les va a encantar y bueno en todas las redes sociales parcero soy jair parcero instagram facebook twitter les debo los enlaces aquí abajo en el cuadro de descripción del vídeo para que con un solo clic que lleguen que lleguen a cada perfil bueno vamos a pasar a youtube en youtube tenemos una nueva meta y la meta es llegar a los siete mil novecientos suscriptores siete mil novecientos parceros así que los invito a que se suscriban ya en el botón rojo suscribirse a tierra campanita de notificaciones y recuerden parceros que el aplauso para nosotros los youtubers es tu suscripción así que suscríbete y con la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos y bueno vamos a pasar hoy a una reacción a una artista que canta en inglés yo no sé inglés ya me he excusado muchas veces pero ya ha hecho reacciones de temas en inglés y más de esta artista selena gómez viene con una canción que se llama boyfriend boyfriend es novio en inglés entonces ahí al menos el título para que no me juzguen tanto entiendo a calificar mucho el ritmo si es contagiosa si me transmite algo y lo visual lo visual va a estar pausa y pausa viendo cada detalle bueno primero acá vemos la silueta de selena está en un mirador de la ciudad no sé de qué ciudad de en sus comentarios donde grabaron el vídeo y está en un auto en un auto con las placas y jk 68 72 no sé si significa algo pero jk no sé selena gómez quiero un novio yo le puso el subtítulo entonces no va a perder tampoco es ah o sea quiero un novio pero me corte otra vez quiere decir que se ha equivocado otra vez de tipo como que no encontraba el hombre ideal no sé si es una puya una puñalada para Justin Bieber yo creo que sí porque incluso Justin tiene una canción que se llama boyfriend y ella hace una canción con el mismo título coincidencia no sabemos quiero un novio quiero un novio ha encontrado unos malos pero quiero amar y ver otra vez o sea quiere explorar al 50 bueno hablemos de luz está muy tapadita muy discreta aparece una señora con lentes oscuros una pañueleta y ahí camina con unos sapos tiene unos sapos tiene varios sapos en la cajuela del carro eso eso se ve tiene unos labios sensuales esa mujer que yo digo que mamacita selena para saber que era una niña cuando yo la veía en disney channel dejen sus comentarios quienes siguen a selena gómez desde disney channel yo yo bueno llegó como a un pueblito guau guau pase la típica escena de mujer fatal el tacón rojo y la pierna saliendo del carro eso es épico y es icónico y bueno ya caen parceros los sapos los sapos están cayendo que me siento ante usted y yo hay una diferencia entre un deseo y una necesidad bueno ya llegó como a un club de chicas y ya se cambió el vestuario pasó por una montaña de ropa bueno ahora sí se ve muy mamacita entonces toma tulay selena te luciste pero solo mantengo golpes al final ay parceros están mostrando diferentes escenas donde esta mujer está en la primera cita con sus galanes con los parceros que la están pretendiendo que le están echando los perros bueno este es uno de los novios solo sigo encontrando malos pero quiero amar o sea ella está así y sigue buscando y puro malo puro mal que no le interesa para que vean en los pechos a selena dios mío dios mío yo no sé a quien quiere impresionar selena pero selena es muy linda o sea el que perdió ahí fue yosibir por huevón por aguevado por bobo por estúpido ah ya tiene como una pócima que ir a hacer con eso ay puedo llamar a un amigo eso me recordó como a quien quiere ser millonario cuando no necesitaba refuerzo eso me recordó ay parceres está echando ese mergurje en el cuello le está generando un efecto como violeta ellos lo inhalan y la empiezan a ver diferente como que los están emborrachando embriagando ay parceres ay parceres ay parceres ay parceres los convirtió en sapos que hijo de puta selena era la peor o sea si en los cuentos de hadas es la princesa la que se besa al sapo para convertirlo en príncipe ella convierte los príncipes en sapos porque no le interesa o sea está cansada de besar sapos y los lleva en una jaula que piroa es selena que piroa que mujer más mala wow parceres juega con ellos se divierte es una bruja está aplicando lo que aprendió los hechiceros de Disney Channel ella no se lo perdía ella quiso implementar esos poderes que tenían esa serie me gusta el ritmo es muy sensual muy provocador quiero un novio quiero un novio pero los quiere convertir en sapos no pues que chimba parcera par si yo creo que los tiran ese morro donde empezó el video creo que estamos regresando del pasado ay parce que hijueputa y ve los sapitos parce y el sonido que hijueputa más mala selena porque haces eso mujer o sea esta es una canción de empoderamiento femenino de hey no necesito un hombre yo puedo estar sola y si no me interesa no voy a fingir que me gustó voy es directo a convertirlos en sapos cuantas mujeres no quisieran hacer eso bueno la canción por lo que entendí es muy básica la letra que era un novio ha probado muchos malos pero quiere seguir amando entonces yo le voy a dar un 10 a la canción el ritmo me gustó y el video es lo más cómico y épico del mundo yo le doy un más 10 a esa chimba de video que chimba de video que chimba que chimba de video y bueno esta es una calificación perfecta y bueno a todos los fans de selena gómez los invito a que compartan esta reacción en grupos de facebook en foros en grupos de whatsapp en todas sus redes sociales recuerden que esta reacción yo las hago es para los fans de selena y bueno a todos los invito en general a que le den me gusta al video a que en comentarios de la calificación para la canción y el video y que entendieron ustedes de este video también denme un top 5 de las mejores canciones de selena para hacer reacciones de ella en el canal y bueno cual es un personaje favorito de selena en la actuación sería interesante saberlo y bueno compartan por favor la reacción todos a compartir la reacción eso es lo más importante y suscríbanse que no se haya suscrito que esta esperando suscríbase ya 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 en el botón rojo suscribirse y activar la campanita tienen que activar la campanita para que por favor les lleguen todos los videos y bueno a todos y les hechos los espero en mis redes como Javier Parcero Instagram Facebook y Twitter les dejo los enlaces aquí abajo en el cuadro de descripción de este video y como siempre les digo parceros todo bien y nos están convirtiendo en sapos que miedos selena y y y y y y